Debido a que próximamente se cobrará el peaje del sector de la Lizama, líder sindical de la ciudad asegura que para el mes de enero del 2021 se llevarán a cabo movilizaciones en contra de este cobro. Y estoy nuevamente aquí, en el peaje de la Lizama. Hace algunos días los medios de comunicación nos informaron que van a empezar a cobrar este peaje, 13.400 pesos, a partir de finales del próximo mes, del mes de enero. Quiero decirles que la Agencia Nacional de Infraestructura ha impuesto unas condiciones para poder acceder a la tarifa diferenciada que hemos venido presionando para que se dé. No podemos permitir que esa imposición se materialice porque ese beneficio en el tiempo se irá a perder y nadie podrá disfrutar del descuento de esto. A partir del mes de enero vamos a iniciar una serie de acciones, de movilizaciones, acciones jurídicas, los cuales los invitamos a participar masivamente. Vamos a dar una pelea, a seguir dando la pelea por una tarifa justa de este, uno de los peajes más caros del país y en la puerta de nuestra ciudad. El líder hace la invitación para que la comunidad se sume ante este llamado con el fin de que, según él, se cobre una tarifa justa en este peaje, uno de los más caros del país.